Esta encuesta se está convocando a estudiantes de diferentes facultades y carreras que quieran participar. Se trata de una encuesta donde en conjunto, un trabajo conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto, los consejos barriales y el Consejo Económico y Social de la ciudad, estamos tratando de hacer un sondeo acerca de ciertas demandas de la sociedad y de sectores más vulnerables. Si bien sabemos, la Municipalidad tiene algunos indicios de por dónde vienen las demandas, es un poco afianzar algunas de ellas en particular y ver cómo la Universidad a través de lo que puede ser el CUFID o el Consejo Social de la Universidad, cómo podemos atender esas demandas. Bueno, la iniciativa está dada en distintas áreas, o sea, hay actividades que se están planteando para distintas áreas, como puede ser arte, alimentación, cuestiones sociales, educativas, bueno, en distintas áreas, digamos. Entonces, a partir de esta encuesta que van a realizar, ¿definirían las acciones? Claro, concretamente sí, porque justamente queremos reforzar a ver cuáles son los sectores, los sectores porque se van a trabajar distintos sectores de la ciudad y son todas realidades diferentes. La idea de trabajar justamente con el Consejo Barrial es poder llegar a esos sectores a través de las organizaciones con las que la sociedad trabaja. En cuanto a plazo, está programado para hacerse durante el mes de abril, y a quién va a estar dirigida, eso, bueno, todavía no lo tenemos, no tengo nombres concretos, pero sí se trata de representantes de esas organizaciones, iglesias, merenderos, dispensarios, escuelas, que la municipalidad, que los consejos barriales nos vayan indicando, ¿no es cierto? Justamente esta semana, el 23, se va, se larga justamente, se hace el plenario de los consejos barriales, donde van a estar todas las instituciones involucradas, bueno, allí también vamos a estar presentes, ¿no es cierto?, las autoridades del rectorado y de la Secretaría de Extensión y el Consejo Social, participando de ese plenario de los consejos barriales. Y entonces están realizando la convocatoria para los estudiantes que puedan realizar la encuesta. Correcto, sí, sí, que pueden ser de distintas facultades, de distintas carreras, bueno, ya están las publicidades largadas como para que se anoten.